¿Cuál es la diferencia entre Jio y Darwin? Bueno, voy a jugar contra el Jio y Darwin. Y no, me tengo mucha fe. Le voy a ganar, aparte le voy a jugar por Archie. El S es mi hijo en todos los juegos, no me ganó todavía ningún juego. Y a Darwin me van a probarlo, a ver cómo está. Bueno, ¿en cuánto de sí que le tocas? ¿En cuántos tiros? Y... dos o tres, no más de esos. No, yo me tengo fe a mí y son hijos los dos, Ezequiel y Jio. Se siguen practicando y le pedo ya de primera y arranque y entonces me tengo fe. Muy poquito, ¿te falta? ¿Estuviste bien? Sí. Pero poquito igual, es al travesaño, no... Además, yo te tengo fe. Está preparado Pichón Núñez para darle a la pelota. A Darwin. ¡Ay! La técnica, la técnica la tenés. Se falta precisión. Pero bueno. Se agarra de poquito. Tío, la mano. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. Kelly. ¡Ah! A ver si me ganan en algún juego. Por lo menos. Dale, dale, vamos a ver. Le tengo fe yo. Yo estoy para adelante siempre. Mirá. Por lo menos fue al arco. Fue la primera que fue al arco. Eso es bueno. Y vos sabés que a este le tengo tremenda fe, ¿no? Porque nunca erra, ¿no? Nunca erra. Pero ahora va a errar, seguro. Bien, ¿eh? Bueno. Esta es la tercera vez de mi hermano, Chigo. Le tengo mucha fe. Que no te entre la presión. Estaba bien. No pasa nada, Chigo. Estaba un poco de buena. No se quiere y le tengo un poquito fe porque le pido a todos para afuera. Si, dale. Al hacer que ramos. Vamos. No. Muy cerca, vos. Muy cerca. Muy cerca. Juega el poste. Juega el poste. Bueno. Es ahora, hermano. Dale, pal. No. Ganador. Núñez. No puede ser. Aparte, golazo. Tenía que estar adentro. Despegado el hombre, vos. Con calidad y todo. Muy bien, vos. Me desea un aplauso. Eso, eso. Agradezca, agradezca. Agradezca. Despegó. Compartí. Me sentí muy bien. Dije que me tenía mucha fe. Y así fue. Le pegué de primera. Y le aposté una cena a mis compañeros y me la tienen que pagar ahora. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.